hola a todos hoy vamos a realizar esta figura de spider-man en fondant recuerden que también están disponibles los tutoriales de batman y el capitán américa acá arribita les voy a dejar el link para que puedan acceder a ellos comencemos para las piernas vamos a tomar dos pedazos de fondant azul de 6,5 gramos cada uno le vamos a agregar cmc amasaremos bien y haremos dos pelotitas ahora vamos a estirar de forma diagonal hasta alcanzar un largo de 4 centímetros esta parte la vamos a aplanar contra el mesón haciendo este movimiento y luego vamos a tomar una varilla y vamos a marcar el conducto para poder poner nuestra pieza de fondant en la varilla final siempre insertarlo de forma girando en este caso la varilla repasamos para alisar y ahora vamos a aplicar pegamento comestible en nuestra varilla y lo vamos a poner y luego repetimos lo mismo con la otra pierna así nos van a quedar las piernas y ahora vamos a hacer la parte de las botas para eso corte dos rectángulos de 5 centímetros de largo por un centímetro y medio de ancho vamos a aplicar pegamento comestible y lo vamos a pegar en la parte inferior de la pierna de esta forma y hacemos lo mismo en la otra pierna ahora vamos a hacer la parte de los pies para eso acá tengo una pelotita de fondant rojo de 2 gramos lo vamos a estirar hasta alcanzar un largo de 2 centímetros y con ayuda de un bisturí vamos a hacer un corte a la mitad y lo vamos a pegar en la pierna aplicamos pegamento comestible donde hicimos el corte de esta forma y lo pegamos de esta manera y ahora pegamos el otro ahora vamos a hacer la parte del calzoncillo para eso acá tengo 7 gramos de fondant azul le vamos a agregar cmc amasaremos bien y haremos una pelotita ahora lo vamos a estirar de forma pareja hasta dejar un largo de unos 3 centímetros aproximadamente y vamos a ir formando una especie de triángulo de esta forma revisamos que tenga el ancho de las piernas y ahora lo vamos a pegar aplicamos pegamento comestible y lo pegamos con mucho cuidado lo vamos a insertar y luego vamos acomodando para que nos quede en línea con las piernas y esto lo vamos a dejar secar una hora un poquito más ya cuando lo sientan firme podemos seguir con el torso para el torso vamos a tomar 13 gramos de fondant azul vamos a agregar cmc amasaremos bien y haremos una pelotita ahora lo vamos a estirar de forma pareja hasta alcanzar un largo de 3 centímetros y luego lo vamos a aplastar de esta forma acá vamos a marcar la parte del pecho y donde van a ir los brazos nos queda así y en la parte de abajo vamos a afinar y emparejar y ahora lo vamos a pegar aplicamos pegamento comestible en la base también un poco en las varillas y con mucho cuidado lo vamos a insertar y acomodamos ahora vamos a insertar una varilla hasta esta altura aproximadamente aplicamos pegamento comestible y con mucho cuidado la vamos a poner ahora vamos a hacer el cuello para eso acá tengo un gramo de fondant azul le vamos a agregar cmc amasamos bien y hacemos una pelotita para luego hacer un cilindro de esta forma vamos a tomar una varilla para marcar el conducto y posteriormente pegarlo a la figura aplicamos pegamento comestible un poco en la varilla e insertamos girando ahora en fondant rojo hice esta figura tiene un largo de 9 cm por un grosor de medio cm en esta parte tenemos 4,5 cm y de ancho 4 cm y acá en la base 2 cm aproximadamente y esto lo vamos a pegar aplicamos pegamento comestible y luego lo pegamos a la figura casi nos sobra simplemente lo cortamos para los brazos vamos a tomar dos pedazos de fondant azul de 3 gramos cada uno le vamos a agregar cmc amasaremos bien y haremos dos pelotitas ahora vamos a estirar de forma pareja hasta alcanzar un largo de 3 cm vamos a marcar el centro de esta forma y luego lo vamos a doblar a la mitad y repetimos lo mismo con el otro brazo lo que vamos a hacer ahora es marcar de esta forma la parte de arriba para que se amolde al cuerpo de ambos brazos y ahora vamos a hacer las manos para las manos vamos a hacer dos pelotitas de fondant rojo de 1,5 gramos cada una vamos a poner el dedo más o menos a la mitad de la pelotita haremos este movimiento y luego lo vamos a aplastar y esto lo vamos a pegar al brazo primero hacemos un corte y luego pegamos aplicamos pegamento comestible y pegamos haciendo un poco de presión y hacemos lo mismo en el otro brazo y ahora nos vamos a pegar a la figura aplicamos pegamento comestible en esta parte también en la mano y pegamos haciendo presión y ahora pegamos el otro para la cabeza vamos a tomar 30 gramos de fondant rojo y vamos a agregar un poco de cmc amasaremos bien y haremos una pelotita ahora con esta parte de la mano vamos a afinar un poco la cabeza que nos quede de esta forma y ahora vamos a poner los dedos a esta altura y vamos a hacer un poco de presión hacia el mesón marcamos un poco el mentón y por último en la parte central marcamos solo un poco donde irían los ojos así se va a ver de frente y así de lado antes de pegar la cabeza al cuerpo vamos a pintar las líneas que lleva el traje de Spiderman para eso acá tengo un colorante comestible en gel negro diluido con licor también también lo pueden hacer con un lápiz de tinta comestible y vamos a hacer los dibujos que se va a Así nos va a quedar y ahora vamos a pegar la cabeza antes de realizar las líneas de la misma. Vamos a aplicar pegamento comestible y con mucho cuidado la vamos a poner, hacemos un poco de presión y ahora vamos a hacer las líneas. Y por último vamos a hacer la araña que lleva en el pecho. Ahora vamos a hacer los ojos, para eso estoy de fondant blanco, acá tengo un cortador circular de un centímetro y medio aproximadamente, vamos a hacer dos cortes. Y lo que vamos a hacer es con el mismo cortador hacer un sacadito para que el ojo tome esta forma. Y luego nos vamos a pegar, aplicamos pegamento comestible y nos vamos a pegar a esta altura. Y ahora pegamos el otro, nos va a quedar así y ahora acá estiré fondant negro, lo dejé de unos 5 centímetros y lo que vamos a hacer es pegarlo alrededor del ojo, aplicamos pegamento comestible y luego lo vamos a poner. Bueno y así nos quedó nuestra figura de Spiderman, espero que les haya gustado el video, de ser así recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.